Que os cuente una anécdota de José Mota, aparte de que es un genio, por supuesto. La primera vez que hicimos el Averrocho, y claro, fue un bombazo, porque yo le tenía el lado y yo le hacía los típicos rugidos estos de... Y claro, y él lo contaba, era... Y nos tiramos desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde para hacer un sketch. Un sketch de 3 minutos. Y lo conozco porque él es manchego. Entonces, cuando nos hemos encontrado, era... Hola José, ¿cómo estás? Y muy bien, y siempre recordamos un poco la ubicación. Para mí siempre ha sido un personaje muy especial, cariñoso, que somos muy amigos. A José yo creo que lo admiramos todos y una de las escenas que más gracia me hace siempre es la de Escovator, por esa cosa folclórica que yo tengo, que me parece fascinante. Y encima tuve la suerte de poder trabajar con él en el especial de Nochevieja pasado, cantando Villancico, ¿no? Este villancico tan famoso de Mariah Carey. Y bueno, ahí se demuestra la buena voz que él también tiene. Es un gusto trabajar con él, con su equipo, y me encanta poder estar un año más aquí en este especial de Nochevieja. Es muy perfeccionista. Lo conozco hace muchísimos años, sé cómo trabaja, y hasta que no lo da por bueno, pues no para. Un tío muy, muy trabajador. Y eso lo inculca a todo el equipo, la verdad. Nos hemos juntado muchas veces para cenar, para comer, para reírnos, para contarnos cosas. O sea, José entrañable y me tiene a su disposición cuando quiera. José es un gran humorista, un gran caricato, nos hemos reído mucho con él. Está haciendo cine, un cine además muy interesante. Y bueno, pues yo he cantado de estar aquí en el programa con él, en una fecha tan señalada y divertirnos. Es un maestro de la parodia, se puede uno reír, reír de las cosas más tontas, de las cosas tan tontas. Y bueno, José es un buen amigo, solidario y un gran humorista, un gran actor, un gran actor y director también. Hace unos años, estábamos hablando de un especial de Nochevieja, y él tenía que hacer de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y él me llamó a las 12 de la noche a decirme, Chema, no lo voy a hacer mañana porque no tengo controlado a Rubalcaba, no sé cómo hacerlo. Y hablando con él, le dije, mírate a ti dentro, míratelo por dentro, que seguro que lo haces. Al día siguiente hizo Rubalcaba y fue hasta tal punto como fue Rubalcaba que salió en la portada del mundo, la foto de Rubalcaba de José. Fue impresionante lo que hizo y lo hizo con eso que tiene él, vivir algo por dentro, hacer lo suyo, meterse dentro. Y con esa capacidad mimética que tiene de parecerse a todo el mundo, fue una de las imitaciones más grandes que se han hecho nunca en España.